Música Nadie te podrá hacer frente y derrotarte, porque en tu corazón vive Jesús. Y quien se enfrente a ti, tendrá que derrotarlo a él. Recuerda, mayor es el que está contigo, que el que está en el mundo. En primera de Juan capítulo 4, versículo 4, la nueva traducción viviente dice Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Muchas veces sufrimos ataques que, de diferentes formas, nos quieren destruir. Las fuerzas espirituales de maldad nos quieren detener y se valen muchas veces de personas que nos quieren desanimar. Puede que las situaciones que debemos enfrentar nos parecen muy difíciles. La crítica nos desanima a tal punto que no queremos seguir luchando por avanzar en la vida. Sentimos en ocasiones que las cosas están en nuestra contra. Que algo o alguien está decidido a detenernos para quitarnos de nuestra carrera de fe. Pero la palabra de Dios nos dice que mayor es el espíritu que vive en nosotros que el espíritu del mundo que está contra nosotros. Nadie puede derrotar o detener a Jesús, que habita por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Siempre ten presente que Dios vive dentro tuyo. De allí vendrán nuevas fuerzas y la victoria sobre todo desánimo. El Creador del Universo hará temblar todo aquello que quiera ir contra ti porque habita en tu interior. Oremos así. Dios Padre, gracias por revelarme que tu amor y poder habitan en mi corazón en la persona del Espíritu Santo. Levanto mi voz para proclamar que nadie podrá detenerme porque mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Gracias por ver el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video